¡Suscríbete al canal! Y pasando nada más ni nada menos que a filas del oficialismo. Javier Preto, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, todavía mucha gente está sorprendida por la decisión que toma. Usted ya ha dado algunas pistas respecto a cómo se produjo todo esto. ¿Lo pensó durante mucho tiempo? ¿El ofrecimiento viene de larga data? ¿O fue ahora en los últimos días? En realidad vengo atravesando un proceso personal de hace ya bastante tiempo, de desencuentros dentro de la propia organización partidaria a la que me convocaron a formar desde el año 2010. Era una junta promotora de 9 años y yo asumí el desafío de la convocatoria de Emilio Monzó y Mauricio Macri para crear el partido. Así lo hicimos con los viejos amigos de la política y con la gente nueva que se sumó. Después del primer éxito que tuvimos empezaron algunos inconvenientes que son propios de la organización. No es fácil, ¿no? No son fáciles. Bueno, de todas maneras, no debe ser más sencillo responder a las preguntas de los periodistas de perfil. Me parece. ¿Por dónde arrancamos? Yo quiero arrancar por esto. Javier, el sábado tuvimos la oportunidad de hablar. Me decías que estabas tranquilo por la decisión que habías tomado. Hoy, bueno, ya pasó, digamos, el fin de semana y en el bloque anterior el juez decía que hacemos Unidos por Córdoba, no se llevó nada. No se llevó nada ni con tu partida ni con la de Miriam Prunotto. En la situación hay problema. No, no. Lo primero que te quiero preguntar es... Está buenísimo. Lo primero que te quiero preguntar, ¿va a continuar este proceso de pases, digamos, de dirigentes del PRO o de radicales al oficialismo? Bueno, me acompañan intendentes, dirigentes políticos, dirigentes sociales y bueno, después del sábado ya empezaron a llamar unos cuantos más y va a haber un proceso de gente que no estaba cómoda como no lo estaba yo desde hace un tiempo, desde lo personal. ¿Por qué no estaban cómodos, Javier? ¿Podés especificar eso? Bueno, algo habíamos conversado, pero lo que te decía, lo que relataba recién. Después de esa primera elección del 2013, se empezó con gente nueva de la política, empezó a tener observaciones y planteos que llegó hasta pedirme la renuncia a la conducción del partido. Se armó todo un debate dentro del partido, hubieron varias reuniones, finalmente pedí licencia, facilité todo para que el proceso de construcción siguiera y así estuvimos un tiempo. Después, en el año 2019, cuando estaba acordada la reelección, bueno, la lista entre ellos de mi reelección, unas horas antes, se me baja de la lista, también comprendí la situación del contexto político, la necesidad de un cargo a otro dirigente, que era Luis Juez, justamente, entre otros, y el reacomodamiento también significó que el presidente del partido cediera, volvía a ceder, siempre en el convencimiento que estábamos haciendo un aporte para la construcción de conjunto. Luego, bueno, el partido prácticamente es una franquicia conducida desde lo federal, cada vez con menos facultades, y en el cierre del 21, falta del cierre del 21, no logré convencer a todos de que la lista única era la solución, después del papelón que habíamos hecho en la anterior elección, y además con la propuesta de Mauricio de posicionar a un candidato de gobernador, era lo necesario de una lista única para que nadie le cuente las costillas a nadie y que ningún dirigente nacional perdiera ningún posicionamiento, y además empezar a construir la imagen de nuestro candidato de gobernador. Hoy, hasta el sábado, no tenemos del PRO un candidato de gobernador, no tuvimos un candidato de gobernador. Entonces, ante esa circunstancia, vos tenés dos coaliciones, las más fuertes, por no desmerecer al resto. Las dos conducidas por dos peronistas, y la verdad es que pensándolo fríamente, después de todos los desaires y la falta de respeto hacia un dirigente que no participé ni siquiera en las negociaciones, no hice falta ni para las negociaciones, hay que enfriar la cabeza y pensar, bueno, ¿qué aporte podés hacer en esta circunstancia? Analizadas las dos coaliciones, conducidas por dos peronistas, opto por la propuesta de Martín Llargora, que hace tiempo me venía convocando, al principio cuando fue electo, antes de haber asumido me convocó, no acepté, después hasta se me propuso designarme en el Banco de Córdoba, no acepté, se me propuso integrarme al gobierno, no acepté, en el convencimiento que había que hacer un esfuerzo por lograr la nueva coalición, cosa que logramos firmar hace pocos días, y después ya al no tener ni participación como presidente, ni siquiera en el análisis de la candidatura, entendí que mi ciclo había terminado, había terminado, perdón, termino, ante la propuesta de Martín, pero como un tipo con experiencia de tres gestiones de gobierno, habiendo sido legislador provincial, diputado nacional, constructor de un partido en el que seguía trabajando sin cargo público, yo vengo trabajando sin cargo público, porque en el 2019 me fui a mi actividad privada, a pesar de todas esas disposiciones de virtual intervención, seguimos trabajando, entendí que era prescindible, y que había terminado mi ciclo, acepté la convocatoria, porque de esas dos coaliciones opto por una hacedora, constructora, que revolucionó la ciudad de Córdoba en tres años y medios, con un PBI negativo, con una pandemia, con un desastre que estamos viviendo todos, con una inflación galopante, contra un modelo que ya lo probamos, cuando crecía el país a tasas chinas, en donde no hubo buenos resultados, y además llenaron de la municipalidad con 5.000 empleados, entonces antes de esas opciones, me quedo en una donde te valoran, y además donde puedo con mi aporte, solucionar algunos problemas de la gente de Córdoba. Te iba a preguntar, ¿qué es el Pro Córdoba hoy? ¿Es un partido que es un sello de bomba? ¿Es una cáscara? ¿Es un partido sin autonomía? ¿Voy a decir que es una franquicia? Es una buena pregunta, es muy buena, hay que preguntarle a las autoridades que quedaron. Una franquicia no decide ni el precio de la hamburguesa que vende, entonces no sé si tiene autonomía. Tienen un manual, la franquicia tiene un manual. Qué bueno, ¿no? No sé si tiene autonomía, pero Córdoba. Es muy buena tu pregunta, es muy buena, porque habría que preguntárselo a las autoridades que quedaron, y a los que priorizaron el supuesto interés nacional o superior, a que dirigentes de Córdoba, que trabajan en Córdoba, que viven en Córdoba, que podrían armar una estructura normal, partidaria, de crecimiento natural, bueno, entonces hay que preguntarles a ellos qué termina siendo el Procordo. Ahora, Preto, tienen un contrincante duro, Rodrigo de Loredo. Durísimo, durísimo. Rodrigo es un gran dirigente político, un gran político, que ha estudiado mucho los temas de la ciudad, que ha hecho mucho esfuerzo por ser candidato. Lamentablemente, nos tuvo varios meses en esta disputa, si era candidato a una cosa o a la otra, cosa que no contribuyó tampoco a lo que había que hacer en el cierre de listas. Imagínense que todo lo que yo les estoy contando se ve materializado en el cierre de listas. El escándalo del cierre de la lista del sábado materializa... Bueno, pero juez dijo que eso es democracia. Acaba de decir eso. Bueno, si es democracia, está bien. A nosotros, a mí me tratan, hasta me trataron de traidor. A nosotros ya nos pasó. Nosotros teníamos los votos... Bueno, pero es que era el presidente del partido, que es de una alianza. Pero a nosotros nos pasó, miren, ahora, recuerdo ahora, teníamos los votos impresos, el juez senador, y nos enteramos en la barandilla cuando presentamos el escrito que era candidato a intendente con Olga Reductor. Entonces, de traición no podemos hablar. Es decir, usted quiere decir que estos saltos son comunes en la política. Hablemos de decisiones políticas con gran responsabilidad y hay que hacerse cargo. Yo me voy a hacer cargo de la responsabilidad que me cabe a mí y de lo que puede resultar de esto. Pero la verdad es que he tenido suficiente motivo para sentirme mal en lo personal y además, con un ciclo absolutamente cerrado, sin chances de prosperar en lo político. Pero Javier, ¿crees que podría haber, sido un poco más prolija tu salida del voto? Totalmente, totalmente, totalmente. Es más, yo debí haberme ido del partido hace un tiempo, insistí, porque era consciente de que había que crear una alternativa del gobierno y no podíamos creer lo que nos estaba pasando. Nueve meses para definir una candidatura, si sos candidato de gobernador o intendente, nos desgastó a todos. O sea, se la quiere presentar como que, bueno, fue parte de una decisión estratégica. La verdad es que de estratégica tiene poco porque limó a todos, digamos. Entonces, si lo complica al candidato de gobernador, imagínense a Rodrigo cómo lo va a complicar también eso. Aunque es un buen candidato y es durísimo, como vos decís, pero bueno, la verdad es que yo me siento útil y respetado porque valoran mis antecedentes en un espacio donde voy a poder hacer a ver si solucionamos los problemas de los cordobeses que en un lugar donde no podemos ni siquiera definir una lista. Entonces, imagínense después tomar decisiones del gobierno. Te quería pedir una precisión respecto de algunas ideas que plasmaste en las últimas horas. Tu decisión no te limita a hacer campaña en el plano nacional para Rodríguez Larreta. Va a ser así. En absoluto, pero es una discusión posterior. O sea, yo estoy con la antigrieta. Yo estoy con los que piensan que hay que trabajar en un plan de estabilización de la economía. Pero en el punto de la campaña con Rodríguez Larreta. Creo que dijiste que parte del peruanismo de Córdoba va a acompañar a Rodríguez Larreta. ¿Fue así? Hay gente que lo ha manifestado así y yo digo, acá todo el mundo tiene libertad para hacer lo que considere conveniente para las candidaturas nacionales. Ahora, sostengo esto. Pero Schiaretti es candidato a presidente. Claro, claro que sí. Es candidato a presidente. O sea, vos decís que parte del peruanismo no va a trabajar para Schiaretti presidente. Martín, no me puso ninguna condición y él sabe que yo siempre lo he dicho que no voy a cambiar de opinión. Para Rodríguez Larreta está bien, pero parte del peruanismo va a trabajar para Rodríguez Larreta y no para Schiaretti. Después de la PASO eso reordena todo y yo creo que vamos a estar de un lado. Los que creemos en un plan de estabilización de la economía, en poner un límite al déficit fiscal, en unificar los tipos de cambio, en hacer un país previsible y ahí vamos a estar todos. Los otros que plantean cosas locas estarán en el otro lado. Porque no lo has dicho y de hecho el sábado me dijiste que no te consta, pero estás dando pie a que te preguntemos si hay un pacto Macri Schiaretti, ¿no? En absoluto. Esta es una decisión absolutamente personal. No, no, no. No me refiero a tu decisión sino a esto que estás diciendo de que muchos peruanistas que primero trabajan para Schiaretti y después van a trabajar para Rodríguez Larreta. No sé, no lo sé, pero de lo que sí estoy seguro es que los dirigentes nacionales del PRO o de Juntos por el Cambio están con estos conceptos que te digo de terminar con la grieta, de plantear un plan de estabilización de la economía, unificar los tipos de cambio, limitar el déficit y avanzar en un país creíble. Javier Preto, muchas gracias por participar en el programa. Gracias a ustedes. Vamos a la penúltima pausa. En un ratito nada más estamos con otro tema realmente muy interesante, la ley Blas. Ya para despedirnos en el último tramo, ¿qué hay detrás de precisamente este proyecto que ha sido presentado la semana anterior? Ya volvemos.